Esta soberanía del Congreso del Estado exhorte de inmediato al sector salud del Estado a efecto de que el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica se reúna de manera inmediata y actúe de manera rota con las acciones pertinentes en materia de salud para conocer el motivo de la muerte del menor de edad y el internamiento de cinco niños más en estado delicado en la Clínica 31 del IMSS. Segundo, asimismo, informe a la Comisión de Salud de esta vigésima legislatura sobre los resultados de la investigación dada en el salón de sesiones el licenciado Benito Juárez García del Honorable Congreso del Estado a los cinco días del mes de julio del año 2012. Es importante, es urgente que este Comité de Salud en el Estado se reúna. No entiendo el motivo por qué el Secretario de Salud a tantos días de que se presentó esta muerte aislada no ha tenido la atención de reunirse y darse a la población de los resultados de dicha reunión. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputada. Con base a lo que establece el artículo 197 de la ley orgánica de este Congreso se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del acuerdo leído por la diputada Virginia Nuriana Ríos. Con relación a lo que establece el artículo 129 de la ley orgánica de este Congreso se pregunta a los diputados y diputadas si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite. De no ser así, se solicita a la diputada secretaria de Bogotá la someta a votación económica la dispensa de trámite. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada. Por mayoría, presidente. Muchas gracias, diputada. Con base a lo que establece el artículo 127 de la ley orgánica de este Congreso se declara abierto el debate del acuerdo leído por la diputada Virginia Nuriana Ríos. Con relación a lo que establece el artículo 129 de la ley orgánica de este Congreso se preguntan a los diputados si desean intervenir en contra del presente acuerdo. Adelante, diputado Magaña. Gracias, presidente. No sé, diputada, si solicitó la comparecencia de él para que explique en el posicionamiento que usted está haciendo, ¿verdad? Y no nada más que nos traiga con los alegres. Pero si es necesario que comparezca en esta circunstancia tan apremiante, yo propusiera, si se lo acepta, ¿verdad? Que se le mande llamar y por la verdad que se le lea bien la cartilla para que funja bien su encargo público. Sí, sí, diputado. Aquí lo que estamos ahorita solicitando de manera urgente es que se reúna el Consejo, el Consejo Estatal Epidemiológico para que se investigue. Todavía no tienen investigación, no tienen resultados. Hasta el día de ayer nada más tenían dos resultados de los laboratorios, el que hizo el propio IMSS y el que hizo el laboratorio estatal del Estado. Falta un tercer resultado. Pero lo que llama la atención es que a más de cinco días que sucedió esto no se han reunido, pues, independientemente de todo lo que sucede en el Estado, la obligación de ellos en una emergencia de este nivel, aún siendo un caso aislado, es inmediatamente convocar, reunirse, y de acuerdo a ellos, pues, implementar un certo epidemiológico, no se ha hecho. Entonces, eso me alarma bastante, porque a estas alturas ya deberíamos nosotros, cuando menos haber conocido que ya se reunieron, que ya se tomaron las medidas, y claro que sí, mandarlo a llamar, pero ya con una investigación, ahorita no tiene nada el señor, ¿no? Pero me parece bien, tenemos que mandarlo a llamar, si pensaba, mandarlo a llamar, y si consideran que debe estar en el mismo escrito, que comparezca y nos informe, adelante. Pero ahorita lo urgente es que se reúnan, porque no se han reunido, pues, y eso entra bien. Muy bien. ¿Algún otro diputado? Por no ser así, solicito a la diputada secretaria, que se presenta a la votación económica en la puerta. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación económica la proposición presentada.